Y por otro lado, la otra actividad que haríamos para coordinarlo hacia afuera, o de extensión si se quiere, es una jornada de alfabetización académica que sería el 23 y 24 de octubre. ¿Cuál es el fin de esta jornada? Por un lado, tratar de discutir y analizar temas que tienen que ver con alfabetización académica. ¿Qué es esto? Una forma particular del lenguaje que adquiere, digamos, en lo que significa trasladar un tema de la ciencia a la enseñanza. Entonces creemos que puede ser interesante para todos los docentes en particular, pero en sí para toda la comunidad, digamos, porque estamos hablando de aprendizajes continuos que van más allá de lo que se aprende en la primaria y en la secundaria. Porque en última instancia lo que veíamos es que hoy por hoy las vidas en la sociedad moderna requieren un aprendizaje continuo. Y esta alfabetización académica contribuye a ello. Las jornadas van a contar de dos actividades centrales, si se quiere. Por un lado, las mesas redondas, donde se invita a participar y exponer tanto integrantes del instituto como aquellos interesados que quieran participar en relación a los EG que se presentan. Y cierran con una serie de talleres que tienen que ver justamente con, por un lado, invitar a Javier Trímboli, que es, en cierta manera, un investigador que trabaja para Canal Encuentro y Canal 7, y también de la UBA, a exponer sobre el uso de las imágenes, uso e interpretación de las imágenes. Y por otro lado, también en el sentido, si se quiere, de un taller más expositivo, algo que es específico, alfabetización académica, que vienen dos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Federico Navarro y Andrea Chión. Alguien de letras y alguien de biología, hablar de cómo es esto de alfabetización científica. Variada la propuesta, y qué interesante sería que muchos exalumnos, exalumnas de esta institución, sobre todo de la parte de docente, puedan, digamos, participar de este tipo de eventos, ¿no? Sin duda que la idea es convocar no solamente a alumnos, sino también, digamos, a graduados ya de la institución, y también aquellos que están interesados quizás en ver de qué se trata el trabajo del instituto, es decir, en ese sentido también abrir el instituto, ¿no? No solamente incluso a San Carlos Centro, sino a toda la región de influencia que tiene esta ciudad y esta institución en particular. Bueno, ya vimos las diferentes propuestas, realmente cada vez que venimos al instituto nos sorprendemos por, digamos, el crecimiento que tienen día a día y la posibilidad de abrir nuevas expectativas para la gente de San Carlos. Sí, y de la zona de influencia, porque realmente nosotros estamos sumamente orgullosos, pero con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo. También quiero decir que una de las reuniones que vamos a hacer ahora en septiembre, también un poco, no solo pensando en extensión, sino también hacia el interior, vamos a convocar una investigadora muy conocida en evaluación, como es Susana Selman, para que de alguna manera podamos también, de manera institucional, conversar acerca de este gran tema que siempre nos preocupa y fundamentalmente en educación superior. Entonces, de alguna manera, lo que decía Luis, también abocado a los temas que nosotros estamos trabajando, de investigación, en esto de la formación en servicio, en esto de que también los docentes egresados de aquí puedan acercarse con propuestas. Nosotros siempre estamos abiertos y muy agradecidos a la comunidad de San Carlos y al crecimiento que hemos tenido y al esfuerzo que hace este grupo de jóvenes que me acompañan en la gestión junto al personal administrativo, que no es poco, porque bueno, también junto a eso estamos demandados por otras cuestiones del Ministerio, como también es Escuela Abierta, también estamos participando, además de otros proyectos que iniciamos hace dos días nada más, que para nosotros y para seguramente el EMPA también, están todos muy contentos que nuestros estudiantes de las tecnicaturas también han generado una propuesta para los estudiantes del EMPA y los días viernes vienen a tomar clases de informática. O sea, como también uno no solo piensa en la extensión o en la comunidad, no solo piensa en la institución, sino también con aquellas instituciones que compartimos edificios, como siempre decimos nosotras, y tenemos tantos espacios comunes, lo mismo que con la Escuela de Comercio 213, con la Escuela de Comercio, la Escuela de Educación Secundaria, que también compartimos ahora en este momento un lugar donde probablemente los chicos también, que va a ser un aula-taller, donde los chicos también puedan desarmar un poco las PC. Entonces, todo esto es pensando justamente en la educación superior sostenida de distintos espacios y de distintos campos de conocimiento. Así que muchísimas gracias y los convoco a que nos visiten. Siempre estamos desde las 16 a las 19 horas seguro, en el horario de atención, los que quieran venir, siempre dispuestos.